Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que tú eras pa' jugar Que no te podías enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta Mami, somos polos positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos, guarda buen en archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, está calentándote Yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quita Y vuelvo y me cita Pero yo no soy el hombre que necesita Yo no voy con labia No, tú sabías la que había, baby Esta manzana en mi área No, no me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No, tú sabías la que había, baby Esta manzana en mi área No, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes estar igual No te dejes la santa El perreo te encanta No me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos muertos en la bellasquera Ey, ey, la noche entera Eso de enamorarse no es pa' cualquiera Que el corazón dentro de la nevera Lo tengo frío, frío Sorry, pero en nadie confío Tú sigue en lo tuyo, yo en lo mío Buenas noches, fue un placer, ey Pero no me va a convencer Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby El román suena en mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby El román suena en mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te haga tú el igual No te haga la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te haga tú el igual No te haga la santa, el perreo te encanta Mucho party, mucho money Daddy Yankee, bad money Mucho party, mucho money Daddy Yankee, bad money No te haga tú la santa, el perreo te encanta No te haga tú la santa, el perreo te encanta No te haga tú la santa, el perreo te encanta No te haga tú la santa, el perreo te encanta No te haga tú la santa, el perreo te encanta No te haga tú la santa, el perreo te encanta No te haga tú la santa, el perreo te encanta No te haga tú la santa, el perreo te encanta